Mogán sanea la piscina seminatural del paseo marítimo entre las Marañuelas y Anfi. Este lunes han comenzado los trabajos de saneamiento de la piscina seminatural situada junto al Hotel Sangui en Arguineguín, en el paseo marítimo que une la playa de las Marañuelas y Anfi. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, la concejala de turismo, Alba Medina y personal técnico municipal han visitado estas obras que permitirán a la población volver a disfrutar de esta zona de baño en aproximadamente 10 días. La alcaldesa ha apuntado que el consistorio ha esperado durante años la autorización por parte de la Dirección General de la Costa para poder sanear el lugar. La actuación que se está llevando a cabo consiste en la retirada de los grandes bolos de piedra que actualmente ocupan el espacio de baño de la piscina. El objetivo es incrementar la lámina de agua para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de ella nuevamente. Estamos aquí con el inicio de los trabajos de la rehabilitación y mejora de la piscina seminatural de aquí del San Luis que llevamos años pues esperando la autorización por parte de Costa para poder intervenir en ella. Lo que se está haciendo es proceder a sacar todos los grandes bolos que hay. Esta intervención durará alrededor de 10 días y lo que intentamos es volver a recuperar y sanear la propia piscina para el disfrute de todos los vecinos de aquí del municipio de Mogán. Eso no significa que se vaya a quedar así, es un paso previo a la continuación de la rehabilitación de la tercera fase del paseo Marañuelas-Anfi que continuará desde aquí, desde el San Luis donde nos encontramos, hasta el Green Beach. La segunda fase estamos a las esperas de que ya el gobierno de España desde el Ministerio de Transición Ecológica y la Dirección General de Costa nos aprueben la segunda fase porque el dinero ya está consignado, alrededor de 2 millones de euros. Entonces esperamos que a lo largo de este año iniciar esas obras de la segunda fase y ya vamos a empezar a incorporar la redacción del proyecto de esta tercera fase que incluye la piscina, lo que será una rehabilitación de lo que está a día de hoy y con ello seguir mejorando las infraestructuras turísticas de nuestro municipio. Así que vamos dando paso para poner en valor nuestro destino. Esta actuación se está financiando con unos fondos del gobierno de Canarias y del gobierno de España a través de los convenios de Estado-Gobierno de España. Entonces, bueno, es una actuación de alrededor de 13.000 euros, que es lo que he dicho en la primera parte de la intervención, que se trata de eso, de sanear lo que es la piscina en sí para el uso de que muchos recuerdan bañarse cuando estaba en óptimas condiciones. Así que eso es un paso previo a después continuar a la redacción del proyecto de la segunda fase que dará un cambio espectacular a toda esta parte de lo que es la Marañuelas Anfi. Gracias. Gracias.